Con la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento comenzaban este miércoles 8 de marzo los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer organizados por la Concejalía de Igualdad. Si el pasado año fueron las niñas las encargadas de dar lectura al mismo, este año lo han sido mujeres mayores activas, las cuales han dicho que les gustaría que su discurso pudiera ser distinto al de años anteriores, pero que a día de hoy las mujeres tienen que seguir luchando porque aún no se ha alcanzado la igualdad real necesaria para la independencia de las mujeres. Tras la lectura del manifiesto, los actos han continuado con la actuación del coro de mayores conquistadores y un desayuno saludable, para finalizar con un paro de 5 minutos, sumándose así a la convocatoria de paro internacional, una protesta con la que se exige a los gobiernos medidas para erradicar la violencia machista y la desigualdad salarial, reivindicando la correspondencia familiar, el derecho al aborto y la visibilidad del trabajo de los cuidados. Ojalá este 8 de marzo nuestro discurso pudiera ser muy distinto de años anteriores y sí es diferente porque no es necesaria la reivindicación de derechos ya reconocidos, pero no va a estar cargado triunfalismo cuando aún hoy tenemos que estar luchando porque sentimos que todavía nos hemos alcanzado la igualdad real necesaria para la independencia de las mujeres. El recorrido de nuestras vidas como mujeres mayores nos hace reflexionar sobre los cambios y la evolución de nuestra sociedad, en cómo mantenemos el espíritu de mujeres luchadoras de otra época, sí, pero actuales, vivas, pilar de nuestra familia, unas mujeres fuertes que sabemos escuchar y hasta adaptarnos a los cambios en la forma de vida. Empezó siendo destacar el valor de las mujeres como sexo fuerte a pesar de su dedicado, apreciar su destreza y su acción de superación. Nuestra vida ha sido cargada de obligaciones dentro y fuera de nuestra casa. Hemos cargado con un exceso de responsabilidad todavía hoy no superada. Por eso tenemos un papel muy importante como educadoras de las nuevas generaciones para conseguir que no permitan un retroceso de las mejoras conseguidas. En estos momentos de nuestra vida repasamos nuestro trabajo voluntario a través de asociaciones y como vecinas del barrio, satisfechas de nuestra implicación y nuestro trabajo, contentas por haber podido contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. En realidad, lo que nos hace con las personas es el respeto a los demás, el respeto a los distintos tipos de familias, la diversidad y la tolerancia de las relaciones sexuales de las mujeres a veces medicadas, cambiando el papel tradicional que tenía la sociedad. Nosotras tuvimos que avanzar en una época de grandes desigualdades en la que convivimos con la injusticia en considerar a los hombres superiores a las mujeres y dejarla relegada en un segundo plano. Hoy queremos estar al lado de todas las mujeres que no están dispuestas a sufrir discriminación, sino reivindicar la igualdad. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.